Seguimos acá disfrutando de la participación de los jugadores y que han venido a hablar unos minutos acá con nosotros a darnos una nota, a regalarnos unos minutos nos encontramos con Daniel Vélez campeón acá de las estrellas de la Patagonia final del 2013 que ha venido a participar de esta quinta fecha del Cup acá en Neuquén ¿Cómo estás Daniel? ¿Cómo andás? Muy bien, sí, participado muy linda, gran cantidad de gente y bueno, espero que sea una linda jornada Bueno, como siempre, yo siempre que vengo acá en Neuquén estás participando de todos los eventos que se promocionan tanto en el casino como en el circuito argentino de póker en todos los destinos viajas mucho, te gusta realmente el póker, ¿no? Exactamente, sí ahora el último que jugamos fue el Cup de Santa Rosa que no tuvimos una buena faena pero estuvimos allá y bueno, acá en lo que es el Magic, sí, jugamos todos los miércoles, los domingos siempre estamos participando y en el circuito de Río Negro Bueno, contanos un poquito cómo vienen estos cuatro primeros niveles de lo que es este día uno Yo acá quedé afuera así que mañana jugaré en el día dos y voy a jugar el clasificatorio Bueno, con respecto a lo que es la participación de todos los jugadores acá del Valle ¿cómo has visto que han venido a concurrir a este evento? Está bueno, está bueno y mañana es una buena cantidad y mañana yo creo que va a venir esa cantidad o algo más así que va a ser un lindo torneo El estilo de juego de Daniel Es un tie agresivo con las variantes después de cinco o seis años de estar jugando vas variando no sé si ha sido para bien pero bueno, estamos variando bastante el juego Estamos a mitad de año, en el 2014 evaluación de lo que ha sido el póker en estos seis meses En estos seis meses fueron buenos no tuve una gran participación el mejor año de los cinco años que llevo jugando fue 2012 de una infinidad de torneos 2013 más o menos y este año ha sido bueno no he logrado hacer mesas finales en los CAP pero sí acá en los fines de semana del Magic sí he tenido uno mensual supongamos Bueno, Daniel te deseamos lo mejor como siempre esperamos verte en carrera en estos días que quedan y bueno, muchas gracias por los minutos que nos das Muchas gracias, Che Daniel Vélez es otro participante que ha venido acá al CAP de Nuquén y bueno, nos despedimos y nos vemos próximamente